En el día de hoy me voy a poner este perfume, que es el número 766 de la casa Más que Perfumes. Este perfume te lo van a confundir con un perfumazo que cuesta muchísimo dinero y es Biancolate, que es un perfume súper dulce, que bueno, es una pasada. Estos botes vienen también con una cajita, si no queréis coger la cajita cuestan un euro menos y este tamaño de 100 mililitros cuesta 18,50 y con mi código de descuento vas a tener un 10% de descuento. También tenéis tamaños de 50 mililitros por 16,50 y mirad el frasco, esta es hermético y mirad qué chulo que es, es muy bonito. Este perfume es una ambar vainilla que sale con la nota de caramelo, de corazón la nota de cumarina y la nota de miel y seca con vainilla y almizcle blanco. Este es un perfume que se siente lactónico, dulce, con caramelo, amielado, pero no esa nota de miel que a veces resulta punzante, no, no. Este perfume es una pasada, yo lo puse a prueba el otro día y la verdad que me duró bastante y esta es una nueva casa de perfumes que la verdad que me ha gustado bastante. Tiene muchas referencias que no he visto en otras casas, con lo cual echadle un vistazo, ordenároslo por orden de llegada y ya veréis, es que son... A mí me gustan muchísimo y os tengo que enseñar muchos más. Y sígueme para más, no te pierdas nada, barático. No.